La Junta de la Comunidad La Junta de la Comunidad Si habéis entrado, os voy a poner un poco de situación para que no os defraude tanto Es cierto que por dentro defrauda bastante la iglesia porque está encalada y no tiene ninguna obra de excesivo valor Y es cierto que hay que fijarse, sobre todo, esto lo veremos dentro, en dos capiteles mojárabes del siglo X Y una pila gallonada de mármol rosa también del siglo X, que proviene del monasterio de San Benito de Saúl La pieza más interesante y más valiosa de la iglesia no se puede visitar Porque la tiene el sacerdote abajo en la sacristía Que es una mesa pentagonal de mármol rosa, blanco y negro, que es espectacular Vamos a entrar primero por aquí a ver la capilla de Jesús de Nazareno Que es posterior a la iglesia Aunque la fachada que veáis es más nueva, es del XVIII, no tiene nada que ver con lo que hay dentro Es bastante posterior ¿De acuerdo? La semana, la costadilla de Saúl Su origen es bajo medieval, aunque la costadilla se funda años después Hablamos que la semana santa de Saúl, por lo menos, data de la época de los reyes católicos Porque aquí en esta plaza, se guarda un documento que habla que en esta plaza tuvo luego una reyerta Mataron al fiscal de la abadía, el que llevaba los dineros ¿Por qué? Ahí ya no está Pero lo asesinaron aquí ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el documento significa que dice exactamente Se las asesinó un viernes santo por la mañana antes de la salida de la procesión de semana santa Con lo cual, por lo menos desde el año 1498 hay semana santa en Saúl Aunque los pasos que vamos a ver dentro son la mayoría barrojos y uno que es el tercer término del XVI ¿De acuerdo? Vamos a echar un vistacillo rápido Bueno, lo primero de todo, de todo, bueno, daros la bienvenida a la capilla de Jesús Que para mí es como si fuera mi segunda casa Porque desde pequeñito estuve aquí a lo que hacía falta Y también porque aquí estuve tres años, tres veranos de mi vida explicando a la gente el Museo de la Semana Santa Antes de todo, quiero presentaros al que está ahí atrás Que es el abad de la gofradía, el presidente, que es Leandro Que nos ha abierto... ¿De dónde son? De León Que nos ha abierto la... Por cierto, ahora os juntaré una cosa Que nos ha abierto la gofradía y la iglesia para que la podáis ver Que sepáis que aquí, la Semana Santa de Sábado causó furor dos veces en León La primera fue con un caído de Longinos en los años 90 Y la gente se extrañaba porque dábamos vueltas a los pasos Que aquí es típico Aquí, en la procesión del Viernes Santo, los pasos que veis aquí Se les da vueltas Es algo que no es muy común Y también causamos sensación cuando llevamos la urna Que es una joya barroca que veremos después Bueno, pues estamos en el Museo de la Semana Santa Que, como bien dije anteriormente Es una gofradía de origen bajo medieval La mayor singularidad que tienen estos pasos Es que, como todas las gofradías de origen bajo medieval Eran gofradías gremiales Por lo tanto, aquí en Saúl una particularidad que tiene Es que cada paso está... No sale la palabra Está asociado, gracias Está asociado a un gremio Por lo tanto, haciendo un repaso rápido Tenemos al titular de la gofradía, Jesús de Nazareno Que lo llevaban los hortelanos Que probablemente fueran el gremio más fuerte Después tenemos Jesús del Golgota Después les vamos a ver todos, ¿eh? Jesús del Golgota, que lo llevaban los carpinteros Caballon oginos, pescadores Sí, pescadores, por aquí había familia Que se dedicaban a la pesca De lo que pescaban en los ríos Ceyo y Valderaduey Y vendían ese pescado Y al fondo, los... El caballon oginos que lo llevaban los pastores Y las tres marías Las tres marías que antiguamente Lo llevaban quien servía Quien servía al rey O quien servía al jefe de estado Y anteriormente Se asociaba mucho también a los quintos A los que iban a hacer la mili Y es una tradición que se sigue manteniendo hoy en día Los quintos, cuando se hace 18 años Son los encargados de llevar ese paso Se llevan nada más que una vez en la vida Piedras fundamentales Para que lo podáis ver un poco a vuestro aire Veis una vuelta y lo podáis ver Las piedras fundamentales La principal, una de las principales es esta Es un Cristo crucificado en madera de Nogal Del tercer tercio del 16 Que se atribuye a Juan de Juni O a alguien cercano ¿De acuerdo? Después, los demás pasos que veis aquí Son de época barroca Y procesiona el día, el viernesato por la mañana En la procesión de la pasión Al fondo vais a ver Y ahora lo vais a ver mejor Un retablo Un retablo que anteriormente Estaba en un monasterio Que hoy, desgraciadamente, está en ruinas Y que está en la lista Está en la lista de Hispania Nostra ¿Qué os llama la lista roja? Sí, está en la lista de Hispania Nostra Pues ese retablo viene de allí En concreto de la capilla de Isabel de Quiñones Aunque el retablo, veáis el cuerpo Que es barroco del 18 Lo vais a ver recargado Sé fácilmente que es del 18 Pero los bajos relieves y los medallones Con los cuatro evangelistas Y los bajos relieves con las escenas de la pasión Son del año 1545 De dos discípulos aventajados De Juan de Juni Juan d'Angers siguiendo CEL Que os sonará de algo ¿No? Fueron los que hicieron el coro De la Catedral de León Son dos discípulos aventajados De Juan de Juni Y desgraciadamente Encontramos la documentación Que decía Que esos bajos relieves Pertenecían a Juan d'Angers siguiendo CEL Porque anteriormente se pensaba Que era de Juan de Juni Porque, repito Eran dos discípulos aventajados de él Después otra obra Que vais a ver Que os va a llamar mucho la atención Es el cuadro grande Que vais a encontrar Según vais a la derecha Que es un santo entierro Se dice que puede ser El santo entierro De Tiziano ¿De acuerdo? Aparecimos hace muchos años En la prensa Porque se pensaba Que era el perdido Os explico Tiziano escribió una carta Al Riflepe II Pidiéndole perdón Para haber extraído Ese primer cuadro El santo entierro Que le había encargado Que lo perdió En el viaje de Italia a Madrid Ya en tierras españolas Y se dice que este puede ser Primero Si vais al Prado A ver los cuadros Del santo entierro Vais a ver Que es una mezcla De los dos ¿De acuerdo? Por lo tanto Si que se puede pensar Que puede ser de él Después a la izquierda Que no lo ves aquí Una pequeña capillita Que hay a la izquierda Vais a ver La joya de la corona ¿De acuerdo? Vais a ver El santo entierro La urna Que probablemente Sea el paso Más emblemático De la semana santa De Saúl Tiene una particularidad Que la tienen Pocas semanas santas De España Me atrevo a decir Que el Cristo es articulado Le crucificamos los hermanos En un acto privado El día de Virgen del Santo Por la tarde A mediodía Se le crucifica Y después por la noche Se hace el acto Del desenclado Es un acto muy bonito Se le baja de la cruz Se le mete otra vez En la urna Y se procesiona Que como digo Probablemente sea uno De los santos Más orales De la semana santa De Saúl ¿Quién lo baja? ¿Quién baja al Cristo? Lo baja Quien tenga ese año El cargo De mayordomo Mayordomo es Va por orden de lista Y es la persona Encargada De bajar al Cristo Y Tiene que dar un ágape El día de Juego del Santo Por la noche Se da a todo el pueblo A todo el que quiera venir Si quieren venir Están invitados El día de Juego del Santo Por la noche Se les da Una ensalada Que consiste en Higos Puerros Aceitunas Escabeche Todo con pimentón Y aceite de oliva Y además limonada Típica limonada de León Pues bien Después vais a tener A la mano izquierda El Santo Entierro La urna Que también está decorada Con los cuatro evangelistas A los dos lados Y a la derecha La soledad Que es cierto Que no es la imagen Que tenga más calidad artística Pero es una imagen Que es muy Venerada por las mujeres De Sahúm Van cientos y cientos De mujeres detrás de ella El día de Juego del Santo Por la noche Así que adelante Echar un vistacillo Y cualquier cosa Cualquier duda Me dices ¿De acuerdo? Sí Yo te quiero Cualquier recalco ¿De acuerdo? Yo tengo una foto A la cual Toda persona Que es la realidad De Paz Que no es más serio El Santo No es lo ya De acuerdo Tiene terminado Por un cuidado De la noche ¿Qué interés? Yo siempre he llevado A por un tema De parte De la asuncia ¿Qué interés? ¿Qué interés? Aquí hay un Ahí tienen también Un bajo relieve De evaluación De los Reyes Magos Que es muy interesante También En el video Y se subía Muy bueno Gracias por ver el video ¿Qué interés? ¿Qué interés? ¿Qué interés? ¿Qué interés? Gracias. 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 La vestimenta ahí se salvó, mandó para un toro, pero para mí, yo me quedo con el que fue santo a base de ser una persona. Y para mí fue un milagro al poner paz entre dos familias de hombres de Sábado. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también, otra cosilla. Justo debajo de la mesa del altar hay una extinción que no se puede ver porque ya está tapada. Porque ahí no hay cosas que no hay niñas. No hay cosas que se pueden descanse y que se pueden descanse. No hay cosas que se pueden descanse. Volvemos a ver. ¿Por qué no tienen que descanse? Vamos a hacer una especie de imaginación. Vamos a imaginar, porque esta pasa por el año 16, no existe. En los laterales de la área central hay una artesanada, que se encuentra escudo de león, pinturas rojas, ocres, verdes, rodadas, veras, y ya le empató un poquito, ¿no? Bien, pues la segunda parte por la que nos tiene que impactar este híbrido es porque de arriba a abajo estaba llena de yeserías. Yeserías como las que hayan podido ver en la capilla de Osatoma, la híbrida de la peregrina. Ahora mismo, este tipo de yeserías son las que están más al norte de la península ibérica. Antes eran las de la peregrina, encontraron estas y estas tienen el título. Afortunadamente se queda todo en casa. Tanto por esta parte como en la columna del medio, tanto por delante como por detrás hay restos. Posiblemente los que están aquí son los que están mejor conservados. Son juegos geométricos con yeso y pintado. Así que echen un vistacillo y cualquier cosa me dicen, ¿de acuerdo? Claro, ya me extrañaba a mí ver a mí. Fíjate, encima... Y encima... Con emplomadas, claro. Mira que capa de yeso tiene. La iglesia está dedicada a San Lorenzo. Se le ve en la tarde mayor con la parrilla. Un amigo mío italiano cuando os lo expliqué decía que él era este santo, el santo de la borrachua. Pero bueno... Yo creo que el día de San Lorenzo, en torno a las ocho de la tarde, entra el sol por aquella ventana y se osa el margen de San Lorenzo. Que es un evento que, bueno, no sé si sea común, aquí en la provincia de San Lorenzo. Y si quieren pasar a ver aquel... Si quieren pasar por ahí, alante. Ah, sí, sí, sí. Ya le digo a Nino que te equivocaste y que llamaste. Un beso, Marucci. Hasta luego. Carnaval de Semana Santa. ¿Dónde están Marcos? No, 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 no. El nuestro, no es el nuestro. ¿Pan las fiestas de San Juan o cuando las venero mucho y las disfruto mucho de las fiestas, pero... Creo que es el 12 de junio, porque ahora no es lo dirá. 12 de junio, que sí, que sí. Yo creo que mejor lo sacamos fuera... María, ¿cómo lo hicisteis la otra vez? ¿Los entrasteis al ayuntamiento o lo sacaron? Entramos arriba, al salón de pleno. Pues vamos ahora allí. Bueno, pues hemos venido aquí porque la última vez que se escribió el nombre de Sagún en letras de oro en la historia de este país fue en el año 1931. Ese año fue cuando Benito Pampara IV, alcalde de Sagún, recién elegido alcalde de Sagún, subió al balcón que ven ustedes ahí enfrente, quitó la bandera monárquica, puso la tricolor y gritó, desde ahora vivimos en estado republicano, viva la república. Y en Sagún se constituyó la república el día 13 de abril, un día antes que en el resto de España, motivo por el cual a Sagún se le condecoró con la distinción de muy ejemplar ciudad. De hecho, en el año 2007, siendo mi padre alcalde, se escribió al ministerio de presidencia para pedir si se podía seguir utilizando esa distinción. Y desde entonces, en Sagún, por lo menos algunas corporaciones, siguen utilizando los escritos en la muy ejemplar ciudad de Sagún. De acuerdo, como les digo, fue entregado, otorgado por la república. Vamos a ver un documento, que es el documento que dice que Sagún es muy ejemplar ciudad. ¿Qué pasó? Este tiene una historia muy particular. En el año aproximadamente 75, 76, más o menos, al Aguacil, que se llama Enrique, que hoy en día está en Madrid, se le mandó cambiar los cuadros de Franco y quitarlos y poner los cuadros del rey. Usted imagínense que en España hubiera que tirar, en aquel entonces, todos los cuadros de Franco y poner los cuadros del rey. Pues imagínense la cantidad de dinero en Marcos que nos hubiéramos gastado, ¿no? Pues bien, lo que se hacía aquí, y el resto, imagino, de ayuntamientos o administraciones, fue quitar la imagen de Franco y poner la imagen del rey Juan Carlos. ¿Qué pasó cuando se quitó el cuadro de Franco con cuatro generales que estaban en el salón de plenos del ayuntamiento de Sagún? Apareció justo detrás el título de la república en la muy ejemplar ciudad. Y aquí les dejo, es libre interpretación. O bien, quien lo puso ahí, lo puso, sabiendas de que ahí jamás iba a mirar nadie que se iba a conservar, o lo hizo como diciendo, ahora te fastidias que vas a estar detrás de Franco. Están las dos... Sí, sí, sí. Ahí ya la que quedan nosotras. Bueno, vamos a subir, si habéis subido otra vez, vamos a subir al salón de plenos para que hacéis un vistazo. Sí que me gustaría que echarais un vistacillo, según subís, a mano izquierda hay un cuadro de Benito Pampara 4, que hizo un artista local, Marín de la Red. Y se hizo para... porque en el año 2003, 2004, creo recordar, se le dio el título de hijo predilecto de Sagún. ¿De acuerdo? Aparte, fuera de ideologías políticas, fue un alcalde que ganó unas elecciones democráticamente en Sagún y, sobre todo, era muy buena persona. Donde ven ese bar justo ahí, que ahí al lado del ayuntamiento, ahí tenía su tienda. No había pobre que entraba descalzo, que no saliera, con dos zapatos que le regalaba Benito Pampara 4 y nadie se iba de su tienda sin llevar lo que le hiciera falta, aunque no tuviera dinero. Fiaba a todo el mundo. Desgraciadamente, le malvendieron gente de Sagún y acabó... le fusilaron en las calles de San Andrés del Rabanero. Y allí, estando en la cárcel, en San Marcos, en ese preciso parador hoy en día, escribió una carta que a mí me da mucha pena recordarlo, ¿no?, porque creo que cualquier político no tiene que llegar a pensar eso jamás, ¿no? Es decir, que siempre creo que todos los políticos cumplen su función pública, que, de hecho, qué mejor oficio, ¿no?, que, supuestamente, que dedicarse a los demás. Supuestamente, ¿no? Entonces, él escribió unas notas, escribió una estrofa que leyó en Madrid, en una de sus visitas al ministerio. Bueno, escribe una carta que puede ser su carta de despedida, ¿no?, al pueblo de Sagún, diciendo que no entendían por qué la habían vendido después de haber hecho todos. Explicó todos y cada uno de los proyectos que hizo para Sagún y explicando que en algunos, que el ayuntamiento no tenía dinero, él lo puso de su bolsillo y de su patrimonio personal para que saliera adelante. Y las estrofas que pone al final Benito Pampara IV es no hay mayor inocentada que hacer labor honrada para esta masa oprimida, de esta ciudad dormida, que no se entera de nada. Y realmente, pues, oye, me da mucha pena que cualquier regidor fuera de ideologías políticas que estuviera en Sagún acabara pensando eso del pueblo de Sagún. Así que vamos, nos está esperando a la alcaldesa. ¡Ole por él! ¡Ole por él! ...análogas a las que determinaron el decreto del 19 de abril del corriente año por el que se rendía homenaje de justicia a las ciudades de Jaca y Eibar, porque fueron las dos, aparte de Sagún, que proclamaron la república el día 13 de abril. Y mereciendo también un reconocimiento público y perdurable, la despierta civilidad de Sagún que proclamó la república en la madrugada del 13 al 14 de abril, con espontáneo y vibrante gesto de civismo y democracia. Y al final, acá diciendo, el gobierno provisional de la república decreta artículo único, se concede como especial y máxima distinción a Sagún el título de muy ejemplar ciudad, dado en Madrid a 3 de julio del año 1931 por el presidente del gobierno provisional de la república. Y aparte de este, vamos a ver, van a ver otro documento, van a ver otro documento que lo firman todos los jefes, todos los dirigentes políticos de aquella época, cuando está relojada, Miguel Afaña, bueno, tiene aquí un montón. Y ahora sí que me gustaría también, que esto se lo comentaba, que no lo vió la última vez, bueno, él es José Luis, que es el concejal del ayuntamiento de Sagún. Es el libro de actas del ayuntamiento de Sagún y se ve el cambio de república al régimen, ¿no? Y bueno, también para que lo echen un vistazo que también es interesante. Sí, lo curioso es, digamos que hay dos, justo con posterioridad al 18 de julio, pues hay dos actas, una primera en la actividad en posición por orden del coronel y entonces una segunda en el día 22, que dicen, pues, siendo las 11 horas, tomada posesión del ayuntamiento por comunicado oficial del comandante de la fuerza, don Ignacio Esteve, suegro de Fraga, según orden del señor coronel de la provincia, tal, bueno. Lo curioso es que ellos entienden que les toman posesión, lógicamente gente elegida de Edo, pero vota y elicen una persona como alcalde entre ellos. Y entonces se ve que este acta llevaría a León y entonces, pues, dos o tres días después, pues, bueno, vamos a ver, es que también leo mal. Por lo mismo, se vuelve a hacerse una vez posesionado el ayuntamiento entrante por mandato del capitán, don Miguel Tal, se procedió a nombrar por votación secreta conforme a los... en papeleta conforme a la ley a los tenientes de alcalde que resultan nombrados por mayoría absoluta primer teniente alcalde tal. Pero el alcalde ya viene nombrado directamente. Es decir, que ellos incluso creían acostumbrados a la democracia de antes pues, se reúnen aunque fuera gente elegida de Edo y eligieron un alcalde de Tupuera que yo no recuerdo quién era. Desde luego, se ve que llegó al llegar a León pues, no les convenció que repitan la votación y ahora que nombren a fulano y si quieren todo lo más que nombren a los. Bueno, eso lo digo, ¿verdad? Desde aquel entonces se van viendo cosas anteriores. ¿Qué tal lo estás pasando? ¿Qué tal lo estás pasando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los españoles, no, 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 no. Por este año hemos inaugurado tres pantanos. Tres pantanos. Y se lo echó mentira. Vamos a ver, ¿por qué cada vez hay que hacer su estrellismo y usted es mentira? Sí, por el... No, probablemente no. Es la iglesia que queda en pie que es más antigua. La torre tiene una historia. Yo siempre cuento dos historias de la torre. La primera, Federico García Lorca estando en Nueva York, saben ustedes muy bien que estuvo en Latinoamérica y en Nueva York. En concreto, cuando estuvo en Buenos Aires y en Nueva York dando una conferencia sobre el encanto, el duende que tiene España, habló de esta torre, de la torre de Santirso y textualmente dijo lo siguiente, la torre de Santirso de Sagún tiene escondida el encanto de todos los duendes de España. Para mí es un piropo que además que venga de la boca de Lorca pues que me gusta mucho. Y la segunda es que en torno a los años 40 pues la torre se estaba cayendo y entonces como no estaba pero monumenta pues no había que quisiera que viniera a presión. Pero bueno, fuera de bromas. En los años 40 se estaba cayendo la iglesia que ven justo detrás. ¿Qué pasó? Vino un arquitecto de León, un experto en bellas artes y dijo tienen ni idea de nada, hombre. Esta torre aguantará por lo menos otros mil años. Ojalá pudiera durar yo la mitad de lo que dure esta torre. Dijo eso, con dos narices. Salió el tren de las 7 de la tarde a las 12 de la noche y se cayó la torre. Y se hizo una reconstrucción de cómo era la torre, ¿de acuerdo? Se hizo una reconstrucción que vino un maestro albañil de Zaragoza y ospica pedreros y acompañados con peones de Sagún levantaron otra vez la torre de Santirso. Es de planta basilical de tres cuerpos y llama la atención también que en el aside central arranca en piedra y después continúa en ladrillo. ¿de acuerdo? También llama bastante la atención. Dentro vamos a ver las maquetas que por aquí había un médico, creo... ¿está aquí? ¡El médico! ¡El médico! ¡El médico! ¡El médico ausente! ¡El médico ausente! Bueno, que es amigo del siglo X ¿Del siglo X? ¿Del siglo X o del XII? Es que ya... ¿Será más bien del XII? Del XII. Que dice estando en la lucha dijeron está firmado de hecho yo otro día metí un poco la pata en un programa que me grabaron en la televisión y después que me han sacado y nos han sacado que se habla de bueno, en aquel momento firmaron un pacto en el siglo 1138 1196 1196 1196 1196 1196 por el cual decía que si alguna de las dos coronas se quedaba sin descendencia pasaba a manos el anterior entonces muchos dicen que ese es el origen de... que puede ya ser el origen de Castilla y León ¿no? porque dicen que por ese tratado se unificaron los dos reinos vale, que yo siempre reivindico que es eso de vía larga aquí hay que reivindicar la fiesta de Sagún el tratado de Sagún como la unión de Castilla yo creo que falta gente no sé si nos... no lo han perdido pero eso es la tierra de discordia entre Castilla y León la tierra de campos Sagún llegó a ser en la Edad Media Castilla y llegó a ser León de hecho el río Cea el río Cea que corta Sagún mucho tiempo fue el límite entre los reinos de León y Castilla porque antes lo fue el Carrión después lo fue el Esla y decían no, ni el Carrión ni el Esla el Cea el Cea y Sagún tiene un papel eso primordial en todo eso porque está en el puto medio sí primero primero porque tuvimos un rey muy importante que fue el rey Alfonso VI que yo siempre la gente que no se acuerda siempre les pongo es que parece que se acuerdan más por charla a un gesto con el CID por la historia real que ya saben que fue quien hizo jurar en Santa Gadea en Burgos el CID mandó jurar en Santa Gadea al rey Alfonso VI que nada tuvo que ver con la muerte de su hermano Sancho que bueno realmente al final dicen que algo sí tuvo que ver lo que pasa es que Bellido Dolfos para los castellanos fue un traidor y para los leoneses fue un liberador la verdad es que la historia tiene muchas interpretaciones porque pensaba que estaba abierta la iglesia de Santirso y me he encontrado con un cartel que ponía que está cerrado por enfermedad por lo tanto no vamos a poder ver Santirso y como la chica que tiene la llave para acceder a la torre es la chica de Santirso que hoy no está y acabo de ver el cartel que está enferma pues no podemos visitar la torre ¿La promesera? Yo lo que sí que bueno pedirles disculpas porque pensaba que estaba abierta y lo que sí que les digo que cualquiera que tenga interés en verlo se pone en contacto con María que tiene mi teléfono particular y yo hago las gestiones oportunas para que ustedes cuando vuelvan otra vez a Sahagún se puedan visitar la torre bueno estamos en bueno de hecho aunque no estemos dentro pero sí que estamos en lo que era el monasterio de San Benito como les he dicho anteriormente fue uno de los más importantes que hubo en Europa la Baja de las Medias algunos se lo he comentado antes tenía otra hermana otro monasterio hermano que es el que está cerca de o sea al sur de París el monasterio de Cluny este es el Cluny español lo que pasa es que nosotros no lo vendemos también como los franceses que como ya he dicho no recuerdo a quién en Francia pasan un millón de personas al año y aquí pues lo tenemos lo tenemos cerrado que espero y espero que dentro de poco haya una persona para poder visitar los restos de los restos de la abadía lo que nos podemos encontrar dentro son los capiteles hay uno muy particular que es una cabeza que llega a parecer como un amerindio lo he comentado con con María que llama mucho la atención por dentro es cierto que tampoco tiene mucho que ver porque es el patio donde estaba antes la Guardia Civil de acuerdo y esperemos que de aquí a unos años pues se pueda excavar y se pueda recuperar los restos que queden del del monasterio la torre la torre es posterior la torre fue fue construida en el siglo XVIII y aún así esa reconstrucción que iban a hacer del monasterio también iba a ser algo espectacular pero aquí aún hacíamos las cosas a lo grande esta torre tenía su gemela si se fijan tiene el mismo arranque y va a ser el doble de alta de lo que en realidad es según giremos según giren van a encontrar un arco y en el arco justo al final del arco lo que es hoy una casa particular es donde está situado el Panteón Real aquí en Sahún como les he comentado anteriormente está enterrado el rey Alfonso VI y ahí es donde estaba donde estaba su sepultura y bueno no sé si tienen alguna pregunta más y ahora mismo en la actualidad se encuentra en el monasterio de las Mares Benedictinas aquí en Sahún y además tiene una historia muy curiosa porque el que está al lado justo justo está aquí tiene una historia muy curiosa porque claro en un momento que tenían miedo de que se llevaran de que les expoliaran que les hicieran tropelías con los sepulcros entonces lo que hizo en su momento la madre superiora del monasterio fue coger y guardar los restos de Alfonso VI y de cuatro de sus siete mujeres en una caja de madera entonces lo guardaron en una celda del monasterio entonces la madre superiora iba transmitiendo una monja iba transmitiendo el secreto antes de morir que ocurrió en un momento que ese secreto se perdió hasta que se encontró haciendo una una obra en el monasterio que se encontró que ahí había una celda que estaba cerrada desde hacía muchísimos años había dos cajas y ahí estaba la documentación de que esos eran los restos del rey Alfonso VI y de cuatro de sus siete mujeres Alfonso VI como recordarán fue fundamental en la historia de este país porque llegó a conquistar hasta Tóledo eso que dicen que el rey castellano Fernando I fue el de la reconquista es muy discutible quien llegó a Tóledo y fue capaz de tomar esa ciudad fue Alfonso VI que él decía que él prefería ganar las batallas no en el campo de batalla sino en una mesa con una buena comida y con una buena copa de vidrio y nada más me pongo a su disposición ¿Queréis ver la peregrina? Sí, sí ¿Está abierta? No lo sé tendríamos que ir hasta allí con el bus ¿Nos acercamos? Sí, yo creo que sí porque yo creo que venir y no ver la peregrina Pero por nosotros por fuera, ¿no? Por fuera Sí, aunque sea por fuera No lo sé Gracias. Gracias.